El cultivo de exudado faringeo es un análisis clínico que busca la presencia de bacterias patógenas productoras de faringitis, es decir, una infección del tracto respiratorio superior que puede expresarse como dolor de garganta principalmente, dolor al ingerir alimentos o líquidos y que también puede ocasionar fiebre e incluso dolores de cabeza. Si bien la mayoría de agentes causales de esta enfermedad son virus y estos no pueden detectarse en un cultivo como este es de importancia descartar que sea causado por bacterias. Los principales agentes causales que son buscados en este estudio es en principio estreptococopiógenes pero también pueden encontrarse otras bacterias como corinebacterium, arcanobacterium y otros estreptococos beta-hemolíticos. Cabe aclarar que se hace la diferenciación con las bacterias que normalmente viven en el tracto respiratorio superior y que no causan enfermedad como estreptococos no beta-hemolíticos, estafilococos, etc. Para realizar este estudio el paciente si bien no es necesario que esté en ayuno es recomendable que acude a sin aseo bucal dado que la pasta de dientes o los enjuagues bucales pueden contener antisépticos que puedan interferir con el resultado. Además se recomienda no estar en tratamiento con antibiótico al menos en las 72 horas previas a la toma de muestra. Cabe aclarar también que aparte de la identificación de un posible agente causal de faringitis viene incluido un antibiograma, es decir, una lista de antibióticos clasificados como sensibles o resistentes respecto al organismo que se aisló para que ayuden al médico a la elección del mejor tratamiento. Normalmente los resultados son entregados de 2 a 3 días después de la toma de muestra y si estás interesado en conocer cómo se toma la muestra de este tipo de estudios dejo un video de este lado que te puede ser de utilidad.